¿Cómo están amigos futboleros? Hoy vamos a hablar de cómo el Cuti Romero estuvo a punto de dejar el fútbol por los insultos que recibía de sus propios dirigentes a ser campeón del mundo. El Cuti es el menor de tres hermanos, fue criado en una familia muy fiel al fútbol, con la que rápidamente comenzaría a dar sus primeros pasos en un potrero de su ciudad. Su apodo se debe por su madre, en referencia a su nombre. De chico se medía entre sus primos y amigos de mayor edad, y su foco estaba puesto desde el principio en quitarles la pelota y no en ser un destacado goleador. Su familia, al ver que no se achicaba ante semejante diferencia, decidió llevarlo a su primer club, San Lorenzo de Córdoba. A sus 10 años y tras un buen rendimiento, Talleres puso los ojos sobre él y se lo llevó para probar suerte en los torneos pre-AFA. Pero claro, en la vereda de enfrente se enteraron de su buen juego y fanatismo por el pirata, y decidieron seducirlo para convertirse en nuevo jugador de Belgrano. Club, donde tras un excelente nivel, debutó y firmó su primer contrato en 2016, con apenas 18 años de edad. Hola, soy Cristian Romero, bueno, hoy firmo el primer contrato, la verdad, muy feliz por esto y, nada, me defino como, soy un central, me gusta salir jugando mucho, pero bueno, cuando hay que meter, también aplico lo de Belgrano. Todo era un sueño para el cutie, que día a día demostraba estar a la altura del primer equipo, hasta que cometió un error que lo condenaría con sus dirigentes. Provocó un penal anticorritiva que aportaría a la eliminación de Belgrano de la Copa Sudamericana. En una entrevista en 2021, cuenta lo oro que fue que a sus 17 años, los propios dirigentes del club le tiraran tanta bronca, contando lo fuerte que fue soportar que le digan tantas cosas. Abandonar, o sea, a mis 17 años que me, que los propios dirigentes del club, que me tiraran tanta mierda para mí, ha sido, ha sido fuerte, que a mis 17 años me digan tantas cosas, el director deportivo del momento, que me dijo cuando me, cuando, 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 cuando vino el lleno para comprarme, me dice, mirá que a los tres meses le busco trabajo acá, y cuando me fui, firmé, y después de esas palabras te quedan, porque era el club que he soñado al llegar, al jugar, y no se me pudo dar, pero bueno, hoy disfruto donde estoy, disfruto lo que estoy logrando, y nada, pienso en el futuro, no en el pasado. Por fortuna para él, en 2017, llegaría la convocatoria al sudamericano Sub-20, siendo capitán del equipo, en el cual la selección argentina terminó en la cuarta posición, clasificándose en el Mundial. Pero no todo volvía a encaminarse, ya que el director técnico del albiceleste, Claudio Úbeda, decidió no llevarlo al Mundial, y en Belgrano lo dejaron casi sin minutos. Como buen luchador, no se dejó vencer, y en los pocos minutos que tenía, demostró tener un gran nivel, llamando la atención de Boca. Pero rápida y sorpresivamente, en 2018, Belgrano cerró su fichaje con el Genoa por 4.200.000 de euros. En el club italiano, debutó como titular ante la Juventus de Cristiano Ronaldo, donde jugó sorprendentemente bien en un arduo contexto, en lo que sería un empate 1-1. No capito en el italiano, pero como lo he dicho, estoy muy feliz por la partida que ha hecho la escuadra, y muy feliz por la primera partida mía en Serie A. ¿Ronaldo? ¿Qué viste? Buen perfume, olé, muy bien. El Cuti pasó de ser suplente belgrano a tener 27 titularidades en su primera temporada en Europa, algo inimaginable respecto al contexto que vivía en el Pirata. Así fue como la campeona de todo Italia, la Juventus, adquirió su pase por 26 millones de euros, con apenas 21 años. Pero con la llegada de The Light al Club de Turín, fue seguido por un año nuevamente al Genoa, donde se toparía con un mal momento de su equipo, rozando el descenso. El flujo rendimiento de su club hizo que la Juventus no confíe a pleno en él y le buscaran una nueva sesión, esta vez a la tan destacada Atalanta de Gasperini, donde se convirtió en un pilar fundamental en una temporada histórica para el equipo de Bergamo, finalizando en el tercer lugar clasificando la Liga de Campeones. El Kuti fue premiado como el mejor defensor de toda la Serie A. La Atalanta hizo uso de la cláusula de apenas 16 millones de euros, ya que clubes como el Real Madrid y Manchester United habían preguntado por él. Pero antes, en mayo del 2021, llegaría el llamado de Scaloni para hacerlo parte de la selección argentina. Desde ese entonces, todo mejoró a pasos agigantados para el Kuti, que tan solo dos meses más tarde, y con poco más de cinco encuentros con la Luis Celeste, se consideraría campeón de la Copa América. Esto llamaría la atención del Tottenham, que en agosto desembolsó 50 millones de euros por él. Es un buen chico, un chico, un chico divertido, creo que en el pilar no tengo que hablar de este jugador de campeón mundial. Estoy muy feliz de jugar con él, tenemos una buena amistad, tenemos un hermano, él puede ser aún mejor que ahora mismo, porque tiene mucho talento, un chico de chico. Juntar con él es una gran alegría y es un honor. Con los Spurs, se consolidó como el zaguero de Rido que es, comprando los corazones de todos los fanáticos del club, donde ya suma 79 partidos en sus hombros, con 4 goles, 1 asistencia, 26 amarillas y 4 expulsiones. Desde su llegada a la selección, fue campeón de todo. La Argentina en los últimos tiempos siempre sufrió mucho no tener un defensor con tanta seguridad en la defensa, sobre todo que tiró al equipo para adelante en momentos difíciles desde atrás. Por esas y más razones, el cutio hoy en día es un intocable en la selección argentina y uno de los mejores defensores centrales del mundo a sus 25 años. Estoy feliz, la verdad que hace 5 años pensé dejar el fútbol y ahora competir en la mejor liga, ser campeón del mundo para mí es lo máximo y no tengo de qué quejarme. ¿Cómo está el lucha? ¿Cómo lo ves? Yo no lo entiendo, lo eligieron el mejor jugador del año, nada, tuvo 5 meses de vacaciones. Imagínate cómo están los otros. ¿En tu casa o tú? Hasta acá llegamos sobre cómo el cuti Romero pasó de ser su plente milgrano y casi dejar el fútbol por los insultos de los dirigentes a ser campeón del mundo y uno de los mejores centrales del planeta. Si les gustó el video, no olviden darle like y suscribirse. Pronto traeré más informes. Saludos.